Gracias por ver el video. Vamos a iniciar con la licitación E009195818, relativa al trabajo de reconstrucción del pavimento de completo espacio mediante microconbrados en frío, con fibra de vidrio, frío de libra, construcción de señalamiento horizontal y vertical del kilómetro 177 más 3 ceros, del tramo Muna, Felipe Carrió Puerto, de la carretera Meta, Felipe Carrió Puerto. Nos acompaña el maestro Carlos Omar Virado López, subdirector de administración que está presidiendo estos actos. El licenciado Raúl González de Pina, que fue del Departamento de Asuntos Jurídicos. El ingeniero José Hernán Zaquén, que fue del Departamento de Contratos y Estimaciones. En lugar de nuevo del grado, está el señor Raúl Gómez. Y por parte de la Cámara, el compañero, igual que él, su compañero, no, de recorteza. Le vamos a pasar lista y esténsemos en los atreves nosotros. Águila, constructora del sureste, que se acceden. Construcciones bench. Emulsiones prácticas de la harina. Pallimentos profesionales. Estructurados, camul. Días altos, construcciones y revisión. Obras civiles, inversión y desarrollo. Técnopap. A continuación, se indica el nombre e importe de las composiciones de los participantes. Águila, constructora del sureste. 10 millones 624 mil 693 pesos con 66 centavos. Construcciones bench. 11 millones 437 mil 823 pesos con 81 centavos. Emulsiones asfálticos. Emulsiones asfálticas de la bahía. 10 millones 412 mil 755 pesos con 89 centavos. Pavimentos profesionales. Pavimentos profesionales. 10 millones 409 mil 401 pesos con 80 centavos. Tinturados, pamul. 10 millones 399 mil 680 pesos con 81 centavos. Y asfaltos, construcciones y asfaltos. Y asfaltos, construcciones y supervisión. 11 millones 421 mil 297 pesos con 08 centavos. Obras civiles. Obras civiles, inversión y desarrollo. 11 millones 171 mil 773 pesos con 39 centavos. ECOFAP. 12 millones 205 mil 910 pesos con 11 centavos. Dirección y gerencia de proyectos manda 8 millones 527 mil 912 pesos con 47 centavos. Fecha y hora que se hará conocer en falla de esta licitación. Se cita a los participantes a las 12 horas del día 6 de febrero para que acturan a esta misma sala donde se da a conocer el fallo. Oxford Lucas. Tinturado la��ología. Tinturado la